Laura Zapata señala a su media hermana Gabriela Zodi, por no decir la verdad, además de quitarle dinero a su abuela. Más de este caso a continuación. Bienvenidos a Famous Close-Up. Laura señaló a Gabriela Zodi, quien es diputada federal, y que además de señalarla por robo de los ahorros de su abuela Doña Eva, dijo que Gabriela se vio envuelta en un caso prácticamente inexistente que tiene que ver con UNESCO y Federación de Asociaciones Civiles América. Ella es la que ha metido cizaña. Le robó los ahorros de toda la vida a la señora Eva Mange, pero ahora ya salió que la están buscando. Yo soy harina de otro costal y no tengo nada que ver con ellas. Le robaron a mi abuela su trabajo de 30 años. Este comentario lo expresaría a Laura en una entrevista que le realizaron en el programa Ventaneando. También comentó que su hermana no fue agradecida con ella. Hubo un momento donde la ayudó mucho, hasta le prestaría una casa que tiene en San Jerónimo. Además, Laura le dijo que no le cobraría renta, pero que Gabriela debía pagar sus servicios. Pero poco a poco, Laura se dio cuenta de muchas cosas. Y fue cuando le diría a Gabriela que rentaría la casa. Y esta a su vez se mostró descontenta con esta decisión. Y al principio no le quería regresar la casa. Hasta tardó como un año para regresarla. Cuando a Laura le regresan la casa, comienza a salirles inconvenientes en el drenaje. Ella buscó un experto y le diría que le habían dejado las coladoras llenas de vidrio. Gabriela Zodi se conoce por el medio artístico, por ser una pintora, profesora, periodista y muchas cosas más. Y a su vez, es reconocida por estar entre los pintores más importantes del país. Y le gusta mantener su vida privada, ya que no muestra mucho de ella en sus redes ni a los medios. En el 2012 fue premiada por la Cámara Nacional de Mujeres y le estarían entregando el Premio Nacional Mujer. Y ella se lo ganaría debido a ser una gran artista e inspiradora del arte mexicano. Lo que también se conoce es que no se lleva muy bien con su hermana Laura Zapata. Hace poco hice mención de su abuela Doña Evita y al parecer tuvo una fractura en su pie derecho. Y esto ocurrió en casa de Laura Zapata. Y fue en sus redes sociales que ella estaría manifestando este hecho. Donde habló de los descuidos que tuvieron las personas que estaban encargadas de cuidar a su abuela. Lo que dijo Laura fue que dejó a su abuela con cuatro cuidadores. Para así poder ir a trabajar, ella también asegura que su abuelita no se acuerda de nada. Pero gracias a Dios poco a poco está mejorando. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!